Ramón Maturana, flamante vicepresidente de la Unión Vecinal de Salitral. Bueno, cuénteme la experiencia de por qué y para qué se postuló y quiere ser vicepresidente de aquí, de la Unión Vecinal. Bueno, sí, más que nada para mejorar para la comunidad, para bajar cosas para la zona, defender para todos los productores, todos los productores de la zona que nos faltan tantas cosas. Si bien algunas cosas hemos ya hecho con el INTA, algunos proyectos que ya hemos mejorado algunas cosas, nos falta mejorar muchísimo. Y bueno, esa ha sido la idea para trabajar con todos los socios, con toda la Unión Vecinal de Salitral. ¿Cómo es vivir en Salitral, Ramón? Cuéntale un poquitito a la gente qué se trata, qué es vivir aquí en Salitral, ahorita de la Laguna de Ancanela. Y bueno, para uno, yo qué te puedo decir, que he nacido acá, me he criado y toda mi familia la tengo toda acá, todos mis vecinos, todos mis amigos. En Salitral es como, no sé, cada uno de sus terrenos siempre va a hablar bien, pero sí, es hermoso vivir en Salitral. ¿Es fácil? ¿Tienen todas las comodidades? No, no, nos falta muchísimo. Por ejemplo, comunicaciones, caminos y así un montón de cosas que nos faltamos. Nos faltan muchas cosas, muchos recursos, y buscar los medios donde podemos que alguien nos pueda dar una mano también, a la vez de ya estar en la Unión Vecinal, como trabajar con organizaciones, con cooperativas, que todo se baja más fácil. No es como pedir algo individual. Yo creo que va a ser un cambio, vamos a cambiar bastante.